Y en Nuevo León dictan prisión preventiva a presunto implicado en la desaparición y muerte de Biose Yasmina Maya. Como aquí se lo contesta, joven residente de Texas visitó el municipio de China, en Nuevo León, para pasar las vacaciones de Semana Santa. Su cuerpo fue encontrado cinco días después de ser reportada su desaparición. Martín N. fue detenido el viernes por agentes de la Fiscalía del Estado.